Tío, de odiar a los científicos, ahora resulta que es la clase de zombie que más me gusta. Vale, yo me voy a poner el General Supremo, ¿se llamaba? ¿No? General Supremo. Sí, el de la... Es que tiene la metralladora, pero se sobrecalienta, ¿eh? Es el personaje que tengo ahora full, con sus tres ventajas, y quiero probarlo en un vídeo, claro. Aunque en la partida lo probé antes un poco y... bueno, no me ha agradado de mucho. ¿A ti qué te pareció? Porque tú lo has probado. ¿Qué nota le pones, esto? ¿Qué? ¿Qué nota? ¿Por qué? Aquí. Al general. Un 6. Está bien en tal, pero cuando se se descaniza... Es que se amplía mucho y... Tía, hay un tío que tiene lanzallamas de fuego. Este, lanzaguisantes de fuego. Eso sí que es raro. Lanzaguisantes de fuego. Que no esté con el nuevo de plaza. Mira, los tenemos suburbinación. Los tenemos en suburbinación de ese. ¡Vamos! ¡Tatapum! ¡Oh, va ahí! ¡Masacre! ¡Oh, shit! ¡Ey! ¡Castro, golpe! ¡Venga! ¡Tos para dentro! Al menos... Bueno... La cosa del personaje es más bien disparar... Ya, disparado en el sol que me está dando... ¡Mis madre! Hay que disparar un poco de ráfaga. No dejar pulsado, porque si no... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el arma se vuelve una mierda. Sí. Pero que te digo, que para eso tienes al pilot. Que hace más o menos lo mismo, pero... Creo que hace más daño, o no sé. Menos cadencia... Y un poco más de daño. No, lo que para recargar es poco... Un poco lejos. No, que necesitas recargar mucho, ¿sabes? Que tiene más cadencia, pero... ¿Poca bala? No. La bala está más o menos media. No sé si es que le bajaron un poco el daño o algo, pero... Pero que vamos, que te cumple mejor la función que el general superior. Yo he matado bastantes con eso. ¿Con el piloto? ¿Con ayudita? ¡Venga! ¡Párese, párese, párese, párese! ¡Párese! 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 ¡Gracias! ¡Hombre, que sí! ¿Me están atacando? ¡Anda, mira! Bajo hasta aquí para que lo reviviera. ¡Detrás tú ya tienes un cítrico! ¡Muerto! ¡Joder! ¡Me estás capturando A! ¡De dónde vengo! ¡Hay un ajo! ¡Ah, mírala ahí! ¡Hola! ¡Detrás, detrás! ¡Corre! ¡Hostia! ¡Que lanzó mierda! ¡Retirada, retirada! ¡Dios! ¡Vaya leñazo! ¡No, no, no! Aquí nega. ¡Vaya leñazo! ¡No es motivo para alterarse! ¡A la ataque a otra vez! ¡Chacho, capturamos A, B, el seno! ¡Sí, llevamos para hacer! ¡Para perdemos B! ¡Chacho, chacho, chacho! ¡No, yo estaba defendiendo B! ¡Está ahora ahí en combat! ¡Se resistía a tiempo uno de estar! ¡Tení este es el rato! ¡Tú, tú eres que estás atacando por 6! ¡Yo voy a defender, bueno! ¡A recuperar B! ¡Joder, Natalia, me libera! ¡Toma piña! ¡Oh, fuck! ¡Tómalo, chaval! ¡Viva! ¡Por favor, que no! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! ¡No, no jodas, que crueldad! ¡No, que rápido! ¡Enemigo, enemigo, enemigo, todos enemigos! ¡Derrotar a 5 macetas con ZPG! ¡En una sesión! ¡Joder! ¡Los que malos este jodido! ¡Es que me estoy forrando muertos, macho! ¡Quedamos en B, ¿no? ¡Vamos! ¡Sí, qué pena! ¡Fui a ver, pero me pilló el frijol! Pensaba que estaba más lejos, pero no. ¡Ah, mira, qué bien! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Entró! ¡Deberías curarlo, ¿no? ¡Que está muerto! ¡Que otro es médico! ¡No! ¡No estoy en ellos, pero joder! ¡Te pido a morir en un sitio! ¡Se fue! ¡Hobre! ¡Mierda! ¡Y por ya! ¡Bah! ¡¿Quién me mandaría si es este caso, tío? ¡Seguro que habrán tirado otro fútbol ahí! ¡Te curé, ¿no? ¡Cojón! ¿Y dónde me ha revivido? ¡Tío, ¿qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí? ¡Qué me has hecho! ¡Aprovecha y mata de ahí! ¡Hasta el loco! ¡Hasta el loco! ¡Hasta el loco! ¡Tú estás loco! ¡Si alguien captura, ve y mátalo! ¿Cómo lo puedo matar? ¡Que no es una puta mierda! ¡Venga la cabeza atrás! ¡Que es una buena posición! ¡Vale, ya me mataron otra vez! ¡Creo que termine a atravesar este! ¡No, no! ¡No, no tengo nada! ¡Madre mía! ¡Oh, bien! ¡Eso sí que ha sido... ...diferente! ¡Hostia, le pegue una bomba a la para las cajas! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a matar un campeón! ¡Tú tienes para revivir! ¡Para curar! ¿Dónde estás tú? ¡Al lado tuyo! ¡Oh, me van a matar! ¡Ahí lo puse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Detrás tiene todo curativo! ¡Grande, grande! ¡Qué grande! ¡Nada, nada! ¡Me está quitando B! ¡Para ti, guapo! ¡Tómalo! ¡Jú! ¡Se va a cortar de mí! ¡Está arriba el tío! ¡No creo que pueda! ¡Muestro! ¡No! ¡Ah, pues! ¡Ah, casi! ¡Me curo! ¡Tío! ¡Está curando el pibe! ¡Me va a dejar de lanzar! ¡Venga, todos pa' ver! ¡Todos pa' ver! ¡Vamos ganando! ¡Pero tampoco por... ¡Ah, aguantando! ¡Cuántos meses! ¡Qué pasa, amiga! ¡No te disparan! ¡No te disparan! ¡Captura en move y perdemos A! ¡Vale! ¡Ustedes tenéis eso ya! ¡Qué coño es eso! ¡Qué coño fue eso! ¡No! ¡Mala situación, tío! ¡Me salvó la vida! ¡Me va a ese, tío! ¡Que va de Rambo! ¡Oh! ¡No, mate por una! ¡Me vino! ¡Yo me hago loco! ¡Le voy por detrás! ¡Mira, este tío también me apoya! ¡Ah! ¡B, B! ¡B! ¡Estoy recuperando! ¡B! ¡Muere! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Ups! Yo lo siento, pero yo no voy a revivir Prefiero capturar Hola, copió Que me has copiado la gorra Ese me copió la gorra Hostia, que guapa esa gorra Es la de policía No, no, el que me mató El que me mató tiene una gorra de diamante Ese es uno de los camuflajes Un camuflaje de diamante Raro ahí Joder Pero quiero ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos cada vez! Ya está Joder, 6.885 Yo pienso que el general supremo no está mal Pero los hay mejores Un 6 Sí, un 6 más ¡Uy, mira ese! ¡Qué bonito! ¿Quién? El que está en nuestro equipo, 227 Que tiene perlas Proporción 6 Maestro de la derrota Racha de derrota Existencia Bueno Exacto Tuvimos a lo nuevo Lo bueno para ser científico Vamos a pillar una de estas Vamos a finalizar Más o menos de lo que esperaba En el científico Poca cosa Hostia, un nuevo pack de sobre Sobre con brillo increíble Mira tú Este 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 Me acabo de ir No me veía Sí, sí, sí 30.000 que vale Y voy a comprarlo pronto La de la 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 de la... No me veía